Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria y tanto en la página como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y de empresas de inversión. Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos. Lo primero es presentarles la página de BrokersRecomendados, aquí siempre pueden encontrar los mejores criptobrokers del año, los mejores brokers y los mejores exchanges, también un apartado sobre brokers y opiniones y otro apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones. Nuestro contacto, por si tienen alguna duda o inquietud, pueden escribirnos y la reseña del día de hoy es sobre esta empresa, Ayanite o Ayanite, como le quieran decir, Nuestras reseñas siempre tienen las mismas características, en primer lugar tenemos la información básica de la empresa, luego los tipos de cuenta que ofrecen, la información sobre la web, el contacto, nuestra valoración final sobre la empresa, las actualizaciones que pueden ser comentarios de los usuarios, noticias o cuando los reguladores financieros advierten sobre una empresa y finalmente los comentarios de nuestros usuarios que son muy importantes para nosotros y pueden leerlos con toda la calma y también dejar su comentario en la parte inferior que será publicado en esta reseña. Vamos a mirar primero la página, esta es la página de Ayanite, aquí dicen cuenta activa, asesoramiento personalizado, claridad en la inversión y disfrutar de las ganancias. Aquí una frase supuestamente motivacional de Einstein y hablando sobre el interés compuesto y hasta ahora no nos han dicho nada de información en su página web, dicen creemos que el éxito de cualquier emprendimiento depende del equipo, nuestro equipo, nuestro fondo emplea tanto especialistas financieros experimentados como empleados jóvenes y prometedores. No dicen absolutamente hasta ahora nada, dicen necesitas más información o quieres contactar con nosotros, claro que necesitamos más información porque lo que dicen en su página es absolutamente nada, lo que quieren hacer es que nos pongamos en contacto con ellos, aquí hablan de su tipo de operaciones gestionadas, individuales, mixtas y mancomunadas, pero sinceramente no nos dicen nada, tampoco sabemos dónde están ubicados, si están regulados, cuál es el contacto, así que vamos a ver por ejemplo los términos de uso que normalmente dan más información, pero ya esta es la primera banderita roja porque si no tenemos claro desde el principio qué nos están diciendo y de qué se trata la empresa, pues ya esto es bastante raro. Aquí vamos a ver qué dice, de dónde se encuentran ubicados, si tienen alguna información, no puede ser que estos sean los únicos términos de uso, o sea, no explican absolutamente nada. Vamos a ver aquí. Tampoco dicen absolutamente nada, vamos a ver en el contrato del cliente. No nos dicen a qué se dedican, no nos dicen dónde están ubicados, cuál es su regulación. Aquí dice, Ionite Open Ended Protector Cell Company Limited. Es el nombre real de la empresa, pero tampoco nos dicen que la empresa está ubicada en tal parte, ni que está regulada por tal entidad, por lo tanto, estas son todas banderitas rojas de no invertir con una empresa que no nos da la información clara desde el principio. Vamos entonces de nuevo a nuestra reseña de brokers recomendados. Aquí podemos encontrar que la empresa no está regulada. Tienen un par de emails de soporte, pero no nada más. Y dicen o decían en algún momento en su página estar ubicados en Dubái, pero esto es falso, porque no se encuentran ubicados allí realmente. Ya habíamos dicho que proporcionan una explicación básica sobre los productos financieros que ofrecen. No tienen ni siquiera número de teléfono para que podamos contactarlos. O sea, piensen que estamos entregando nuestro dinero a una empresa que ni siquiera podemos contactar. ¿Qué sentido tiene hacer este tipo de negocios si no podemos contactar la empresa a la que le estamos entregando nuestro dinero para invertir? Claramente, nuestra valoración final sobre la empresa es no invertir con ellos, porque no están regulados y por lo tanto no tendremos la protección de la ley en caso de ser perjudicados y vamos a perder todo nuestro dinero. Si el broker con el que estamos teniendo relación está regulado, existen unos mecanismos de protección para los usuarios, pero que si no está regulado no lo podemos hacer. Aquí dice este señor que invirtió en Ayanite y no le quieren pagar. Atención, me piden más dinero supuestamente para que no pierda, pero es todo falso, solo quieren más y más dinero, por favor no invientan más. La trampa es que nunca te dejan retirar. Hola, de verdad que son ladrones, no me quieren devolver mi dinero. ¿Alguien sabe cómo les puedo denunciar? Quiero saber si puedo recuperar mi dinero. Fui estafado por la plataforma Ayanite que puedo hacer. Y muchos más comentarios de personas que lastimosamente fueron estafados. Les recuerdo que tenemos un buscador en la parte superior de nuestra página en el que pueden mirar si ya tenemos reseña sobre la empresa que les interese. Y si no la tenemos, déjenos el nombre en los comentarios de este video que con mucho gusto haremos la reseña. Si les ha gustado este video, si les sirvió, compartanlo, denle un me gusta y suscríbanse al canal de BloquesRecomendados.com Gracias.